Por mucho mal que haya suelto, siempre habrá bien para quien quiera bien. Por mucho bien que hayamos logrado instalar públicamente, el mal siempre estará al alcance de quien quiera mal. Pregunta ética que yo me hago a mí mismo, ¿cómo quiero ser? ¿Sean como sean los demás? La ética no puede esperar a la política. Lo más probable es que los políticos se nos parezcan mucho a quienes les votamos, quizá incluso demasiado. Cualquiera que tenga la preocupación ética de vivir bien, no puede desentenderse olímpicamente de la política. Y lo único seguro que sabe la ética es que el vecino, tú, yo y los demás, estamos todos hechos artesanalmente, de uno en uno, con amorosa diferencia. De modo que a quien nos ruge al oído, todos los políticos, negros, capitalistas, australianos, bomberos, lo que se prefiera, son unos inmorales y no tienen ni pizca de ética, se le puede responder amablemente, ocúpate de ti mismo, que más te vale, o cosa parecida. Ahora bien, ¿por qué tienen tan mala fama los políticos? A fin de cuentas, en una democracia político somos todos, directamente o por representación de otros. Lo más probable es que los políticos se nos parezcan mucho a quienes les votamos, quizá incluso demasiado. Si fuesen muy distintos a nosotros, mucho peores o exageradamente mejores que el resto, seguro que no les elegiríamos para representarnos en el gobierno. No, sólo los gobernantes que no llegan al poder por medio de elecciones generales, como los dictadores, los líderes religiosos o los reyes, basan su prestigio en que se les tenga por diferentes al común de los hombres, como son distintos a los demás, por su fuerza, por inspiración divina, por la familia a que pertenecen o por lo que sea. Se consideran con derecho a mandar sin someterse a las urnas ni escuchar la opinión de cada uno de sus conciudadanos. Eso sí, asegurarán muy serios que el verdadero pueblo está con ellos, que la calle les apoya con tanto entusiasmo que no hace falta ni siquiera contar a sus partidarios para saber si son muchos o menos de muchos. En cambio, quienes desean alcanzar sus cargos por vía electoral procuran presentarse al público como gente corriente, muy humanos, con las mismas aficiones, problemas y hasta pequeños vicios que la mayoría cuyo refrendo necesitan para gobernar. Por supuesto, ofrecen ideas para mejorar la gestión de la sociedad y se consideran capaces de ponerlas competentemente en práctica, pero son ideas que cualquiera debe poder comprender y discutir, así como tienen que aceptar también la posibilidad de ser sustituidos en sus puestos si no son tan competentes como dijeron o tan honrados como parecían. Entre esos políticos los habrá muy decentes y otros caraduras y aprovechados como ocurre entre los bomberos, los profesores, los astres, los futbolistas y cualquier otro gremio. Entonces, ¿de dónde viene su notoria mala fama? Para empezar, ocupan lugares especialmente visibles en la sociedad y también privilegiados. Sus defectos son más públicos que los de las restantes personas. Además, tienen más ocasiones de incurrir en pequeños o grandes abusos que la mayoría de los ciudadanos de a pie. El hecho de ser conocidos, envidiados e incluso temidos tampoco contribuye a que sean tratados con ecuanimidad. Las sociedades igualitarias, es decir, democráticas, son muy poco caritativas con quienes escapan a la media por encima o por abajo. Al que sobresale, apetece apedrearle. Al que se va al fondo, se le pisa sin remordimiento. Por otra parte, los políticos suelen estar dispuestos a hacer más promesas de las que sabrían o querrían cumplir. Su clientela se lo exige. Quien no exagera las posibilidades del futuro ante sus electores y hace mayor énfasis en las dificultades que en las ilusiones, pronto se queda solo. Jugamos a creernos que los políticos tienen poderes sobrehumanos y luego no les perdonamos la decepción inevitable que nos causan. Si confiásemos menos en ellos desde el principio, no tendríamos que aprender a desconfiar tanto de ellos más tarde. Aunque, a fin de cuentas, siempre es mejor que sean regulares, tontorrones y hasta algo chorizos, como tú o como yo, mientras sea posible criticarles, controlarles y cesarles cada cierto tiempo. Lo malo es cuando son jefes perfectos, a los cuales, como se suponen a sí mismos, siempre en posesión de la verdad, no hay modo de mandarles a casa más que a tiros. Dejemos en paz a los señores políticos que bastantes jaleos provocan ya sin nuestra ayuda. Lo que a ti y a mí nos importa ahora es si la ética y la política tienen mucho que ver y cómo se relacionan. En cuanto a su finalidad, ambas parecen fundamentalmente emparentadas. ¿No se trata de vivir bien en los dos casos? La ética es el arte de elegir lo que más nos conviene y vivir lo mejor posible. El objetivo de la política es el de organizar lo mejor posible la convivencia social, de modo que cada cual pueda elegir lo que le conviene. Como nadie vive aislado, ya te he hablado de que tratar a nuestros semejantes humanamente es la base de la buena vida, cualquiera que tenga la preocupación ética de vivir bien no puede desentenderse olímpicamente de la política. Sería como empeñarse en estar cómodo en una casa, pero sin querer saber nada de las goteras, las ratas, la falta de calefacción y los cimientos carcomidos que pueden hacer hundirse el edificio entero mientras dormimos. Sin embargo, tampoco faltan las diferencias importantes entre ética y política. Para empezar, la ética se ocupa de lo que uno mismo, tú, yo o cualquiera, hace con su libertad. Mientras que la política intenta coordinar de la manera más provechosa para el conjunto lo que muchos hacen con sus libertades. En la ética, lo importante es querer bien, porque no se trata más que de lo que cada cual hace porque quiere, no de lo que le pasa a uno quiera o no, ni de lo que hace a la fuerza. Para la política, en cambio, lo que cuentan son los resultados de las acciones, se hagan por lo que se hagan, y el político intentará presionar con los medios a su alcance, incluida la fuerza, para obtener ciertos resultados y evitar otros. Tomemos un caso trivial, el respeto a las indicaciones de los semáforos. Desde el punto de vista moral, lo positivo es querer respetar la luz roja, comprendiendo su utilidad general, poniéndose en el lugar de otras personas que pueden resultar dañadas si yo inflinjo la norma, etc. Pero si el asunto se considera políticamente, lo que importa es que nadie se salte los semáforos, aunque no sea más que por miedo a la multa o a la cárcel. Para el político, todos los que respetan la luz roja son igualmente buenos. Lo hagan por miedo, por rutina, por superstición, o por convencimiento racional de que debe ser respetada. A la ética, en cambio, sólo le merecen aprecio verdadero estos últimos, porque son los que entienden mejor el uso de la libertad. En una palabra, hay diferencia entre la pregunta ética que yo me hago a mí mismo, cómo quiero ser, sean como sean los demás, y la preocupación política porque la mayoría funcione de la manera considerada más recomendable y armónica. Detalle importante, la ética no puede esperar a la política. No hagas caso de quienes te digan que el mundo es políticamente invivible que está peor que nunca, que nadie puede pretender llevar una buena vida, éticamente hablando, en una situación tan injusta, violenta y aberrante como la que vivimos. Eso mismo se ha asegurado en todas las épocas y con razón, porque las sociedades humanas nunca han sido nada del otro mundo, como suele decirse, siempre han sido cosa de este mundo, y por tanto, llenas de defectos, de abusos, de crímenes. Pero en todas las épocas ha habido personas capaces de vivir bien, o por lo menos empeñadas en intentar vivir bien. Cuando podían, colaboraban en mejorar la sociedad en la que les había tocado desenvolverse. Si eso no les era posible, por lo menos no la empeoraban, lo cual la mayoría de las veces no es poco. Lucharon, y luchan también hoy, no te quepa duda, porque las relaciones humanas políticamente establecidas vayan siendo eso, más humanas, o sea, menos violentas y más justas. Pero nunca han esperado a que todo a su alrededor sea perfecto y humano para aspirar a la perfección y a la verdadera humanidad. Quieren ser los primeros de la buena vida, los que arrastran a los demás, y no los últimos a la saga de todos. Quizá las circunstancias no les permitan llevar más que una vida relativamente buena, peor de lo que ellos desean. Bueno, ¿y qué? ¿Serían más sensatos siendo malos del todo para dar gusto a lo peor del mundo y disgusto a lo mejor de sí mismos? Si estás seguro de que entre los alimentos que se te ofrecen hay muchos que están adulterados o podridos, intentarás mientras puedas comer cosas sanas, aún sabiendo que no por ello dejarán de existir venenos en el mercado, o te envenenarás cuanto antes para seguir la corriente mayoritaria, ningún orden político es tan malo que en él ya nadie puede hacer ni medio bueno. Por muy adversas que sean las circunstancias, la responsabilidad final de sus propios actos la tiene cada uno y lo demás son coartadas. Del mismo modo, también son ganas de esconder la cabeza bajo el ala de los sueños de un orden político tan impecable, utopía suelen llamarlo, que en él todo el mundo fuese automáticamente bueno porque las circunstancias no permitiesen cometer el mal. Por mucho mal que haya suelto, siempre habrá bien para quien quiera bien. Por mucho bien que hayamos logrado instalar públicamente, el mal siempre estará al alcance de quien quiera mal. ¿Te acuerdas? A esto le venimos llamando libertad hace ya no poco rato. Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales 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 Somos tan distintos y salvos Somos tan distintos